¡Ey! Estoy encontrando a mi amigo Samaray, vos, pedazo de Gil. ¡Elegante! ¡Elegante! Se levantó con los... Se levantó con los... Se levantó con los doce apóstoles. Toda Ortiva, el mandón cara a todos los doce apóstoles. Pedazo de Gil, elegante. Sos gato como... Como el gitano Acuña, boludo. ¡Se terminó un poco con Samaray! Además, aparte a vos, Samaray, el que estamos cuchando, el que es mi ídolo. ¡Vos! ¡Vos te le cagaste, boludo! ¡Está re pillo! ¡Para arriba, para los giles! ¡No quisiste tomar la sopa! ¡No quisiste tomar, vos tenés miedo! ¡Hacer el pasito, gordo! ¡Hacer el pasito! ¡Hacer el pasito! ¡Gordamos el pasito! ¡Son todos gatos, boludo! ¡Gatos! ¡Arriba, barriba! ¡Arriba, barriba! ¡Arriba!